¡Foto! ¡Foto! ¡Shh! ¡Ya se metieron todos! Bueno, muy buenas tardes ¿Puedes bajar tu cámara? Sí Día lunes a las 15 horas Se ha determinado por el Gobierno Federal, por la Comunidad República Y ha sido determinado el señor Presidente El que se haga un reconocimiento para la memoria De mi hermano Rafael y del padre de Rafael de Leonora Muy bien, estamos muy agradecidos Con todas las muestras múltiples de afecto cabido Y muy agradecidos con este gesto que el Presidente de la República ha tenido De considerar a las 15 horas del próximo lunes Este homenaje, este reconocimiento a la trayectoria, al viento ¡Foto! El querido hermano Rafael A la cultura, a trabajo para desarrollar instituciones culturales Esa es la razón que hemos decidido como familia Con sus hijos, con su esposa Y el resto, que sea en el Centro de las Artes El Centro de las Artes fue una construcción material Que se hizo hace, pues, muchos años Que tiene un éxito enorme Porque tiene una permanente convocatoria cultural Porque mucha gente asiste en todas las edades En todos los estratos sociales Todas las semanas, los fines de semana Es un lugar de esparcimiento Y es un proyecto que tuvo Rafael La fortuna de encabezar La fortuna de ejecutar Y de llevar a las consecuencias Que hoy, pues, muchos disfrutan Y que estamos, pues, muy satisfechos como mexicanos Y a él le toca, muchos años después Pues darle forma Ahora ya no a unos edificios No a una institución En términos materiales Sino en términos jurídicos Que fue la Secretaría de Cultura Y que, pues, afortunadamente Con el enorme trabajo No solo del equipo espectacular De profesionales Que tiene la actual secretaría Que tuvo por años El Consejo Nacional para la Cultura de las Artes Sino además Con una voluntad De todas las partes que intervinieron De los diputados De todos los legisladores Que estuvieron involucrados Y que, por fortuna Se concreta Hace pocos días En la expedición del reglamento Que ya no solamente Sino le da, pues, las características Y funciones que va a tener Entonces, pues, simplemente Queremos hacer Del conocimiento Ustedes esta Esta decisión De la cual nos sentimos Pues, complacidos como familia Que podamos estar En este recinto Acompañándolo a él Este próximo año Yo simplemente les quiero agradecer Bajo, bajo el micrófono 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 Se comunico con la familia Se comunico con la familia Podemos agregar que ha estado Muy atento A un momento Permanentemente ¿Puedo hacer un momento? ¿Suscrutos del señor? ¿Puedo hacer un momento? ¿Puedo hacer un momento? Pues, así Así nos lo han manifestado Y en ese... Eso esperamos Cámara Cámara Baja tu cámara Baja tu cámara por favor Pero, en principio si esta precisado ¿Tiene onda la cámara? No, no, no No, por eso se ha decidido Que sea el... A ver... Bueno El cuerpo estará en la sala correspondiente el día de hoy y mañana hasta las 6 de la tarde Y que será ya cremado Les permitiremos y agradecemos la paciencia por ir pasando la copa Hay mucha gente y hoy en la sala Les agradecemos la familia y les hacemos un boteo por favor Muchas gracias Gracias por acompañarnos Gracias